¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, la última, ¿no? Los ministros de Kicillof son los que estaban buscando avales para Quintela, dando a entender que era el candidato de él en esta interna, ¿no? Sí, los molestos por, en este caso, el entorno de Cristina, que haya parte del sector del gobernador que está en el armado, pero el gobernador en el tuit de recién dice que no juega a favor de Quintela. ¿Alguien se imagina a un ministro de Néstor juntando avales para Chiche Dualde en 2005 o un ministro mío juntando avales para de Narváez en 2009? ¿Qué estás haciendo, hermano? Hacete cargo, es lo que se supo que dijo Cristina en un acto privado. Y vi también, erró un detalle bastante bueno en cuanto al resumen de lo más importante de lo que fue un tuit muy extenso del gobernador Kicillof. Por un lado lo de Cristina, por otro lado la respuesta de Axel. Sí, totalmente. A ver, con respecto a Cristina Kirchner, lo que le molestó fueron varias cosas. Primero que Axel Kicillof dijera, y lo dijo ahora de vuelta en el comunicado, que él no se va a meter en internas, porque lo que dice Cristina Kirchner es cómo no te vas a meter en internas si tu propia jefa política, esa a la que decís que respondes, está en esa discusión interna. Pero también lo otro, era importante lo de los avales. ¿Por qué? Porque esto llegó a oídos de Cristina Kirchner, que la patria es el otro, la agrupación que lidera el Cuervo Larroque, estaba juntando, estaba recolectando avales para la candidatura de Ricardo Quintela. ¿Qué me dicen a mí hoy desde La Plata? Sí, es cierto que se estaban buscando avales. Ahora, se estaban buscando avales cuando Ricardo Quintela era el único candidato a presidir el PJ. Y es más, si uno va un poquitito más para atrás, Quintela termina siendo el único candidato a presidir el PJ, primero porque nadie lo quería, la verdad que nadie lo quería agarrar, el partido justicialista, un par de meses atrás cuando Quintela definió agarrarlo, y segundo, que viajó a Buenos Aires y tuvo justamente el aval de Máximo Kirchner para caminar. Tal es así que hace poco vimos un acto importante de Ricardo Quintela en agosto, nada más vimos un acto importante de Ricardo Quintela en La Rioja, en donde hubo muchos dirigentes kirchneristas, no solo peronistas, estuvo Oscar Parrilli, estuvo Juliana de Itulio. ¿Por qué? Porque los avaló Máximo Kirchner para que vayan a defender y a bancar al gobernador. En ese mismo día que presenta Ricardo Quintela la nueva constitución de la provincia, incluso recibe un llamado de Cristina Kirchner para felicitarlo por este movimiento. Por lo cual, hasta acá, lo que dicen en la provincia de Buenos Aires es si estaba todo bien con el gobernador, ¿cómo no íbamos a ir a buscar avales para el gobernador de La Rioja, que iba a ser el único que se iba a presentar en la interna? Quizás le podía aparecer a algún candidato, pero nadie pensó en ese momento que iba a aparecer Cristina Kirchner. Claro, se suponía, digamos, o se interpreta por lo que vos estás diciendo, que una vez que juega Cristina y dice, quiero ser yo la presidenta del PJ, Quintela se tendría que haber corrido y decir, bueno, es Cristina. Sí, se lo dijeron los propios kirchneristas, Oscar Parrilli, que cuando hablo Oscar Parrilli habla Cristina Kirchner, sin lugar a dudas, porque a mí desde La Plata me decían, ¿cómo nos va a correr Oscar Parrilli que no ganó nunca una elección? Bueno, pero cuando hablo Oscar Parrilli te está hablando Cristina Kirchner, que sabe de ganar elecciones, ¿no? O sea, pero se lo dijeron. Y ahora lo último que Cristina Kirchner también un poco recordaba ayer en esta reunión privada es esto que sale a responder Axel Kicillof también, que Axel le diga que se baje a Ricardo Quintela, porque es el candidato del gobernador. Y hoy el gobernador sale a decir claramente, no esquiva ninguna disputa, no esquiva ni la disputa por Ricardo Quintela, ni las disputas que está teniendo el propio gobernador desde hace meses en la provincia de Buenos Aires. Y dice, no es mi candidato Ricardo Quintela y yo no puedo bajar o subir algo. También el mensaje diciendo, ustedes lo subieron, ustedes lo bajan, que me parece que es el mensaje un poco a toda la discusión interna que se está viniendo con Axel Kicillof, que lo culpan de los movimientos de Ferraresi y Seco, cuando fueron kirchneristas. ¿Por qué lo culpan Axel Kicillof si el que desordenó eso es Máximo Kirchner? Lo van culpando de distintos movimientos que en realidad el gobernador no tiene mucho que ver, responden desde La Plata. ¿Qué más viste en el tuit de Axel de estas últimas horas, Ro? Lo más importante, me parece a mí, es que Axel Kicillof busca romper, y es muy duro con respecto a esto, la lógica del sometimiento o traición. O sea, ¿por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires venían repitiendo, por ejemplo, intendentes como Jorge Ferraresi, que la unidad en los últimos años en el peronismo se dio a través del sometimiento. Estamos hablando del sometimiento a la lapicera, sin lugar a dudas. O sea, esta lapicera que es la que define quiénes van en la lista, quiénes no, quiénes tienen recursos y quiénes no tienen recursos. Me parece un mensaje muy duro con respecto a cómo se venía armando y pensando el futuro de Unión por la Patria hacia adelante. No se está discutiendo solamente la figura de Cristina Kirchner. Axel Kicillof también marca que le duele y le molesta que dirigente, con los que era compañero hasta hace poco nada más, ahora lo están criticando, como Mayra Mendoza y otros funcionarios. No es que iba a nada y me parece que es una carta que, si bien hay que entenderla y remarca que él quiere la unidad del peronismo, le está dando varios mensajes a la propia interna que se abrió con Cristina Kirchner y que la propia Cristina Kirchner decidió exponerla. También me parece un mensaje al resto de los dirigentes. En un momento, Axel Kicillof dice que él la estima a Cristina, que apoya a Cristina y que es su líder política, pero hasta ahí, es Cristina Kirchner, no es otro el líder de Axel Kicillof. Intenta posicionarse un poco por encima de todo esto, pienso, dando que los que están disputando hoy el PJ son otro gobernador, un par de él y nada menos que Cristina. Él intenta un poco decir, bueno, yo en esta no me meto y quizás sigo viaje para otro momento. Sí, me parece que también, Dani, está bueno que traigas eso porque me parece que también es lo que molestó un poco al campamento kirchnerista, lo del 17 de octubre. En el 17 de octubre no solamente vimos un discurso de Axel Kicillof que elogió a Cristina, que trató de estar por encima, sino que un 17 de octubre que posicionaba a Axel Kicillof como el próximo candidato a presidente. ¿Qué me dicen a mí desde La Plata de por qué el kirchnerismo expuso tanto esto y decidió ir a fondo y romper el vínculo con el gobernador? Que claramente el kirchnerismo no quiere a Axel Kicillof de candidato a presidente, que ya debe tener otros planes y solo quieren el sometimiento de Axel Kicillof. Tenemos declaraciones de Quintela hoy en la mañana aquí con Favale y también de Parrilli. Si te parece, Ro, las escuchamos y las analizamos. Se emitió después de que la propia Cristina Kirchner hablara de Poncio Pilatos, en este caso haciendo referencia, entendemos al gobernador Kicillof, y de traidores, entiendo a aquellos que la van a enfrentar en la interna. ¿Ese fue el sentido de esa frase de su tuit? ¿De alguna manera contraponerse a los dichos de Cristina? El sentido de bajar a la desigualdad. El sentido de bajar a la desigualdad no es peleándonos con los compañeros, digamos, donde vamos a construir el espacio que todos queremos. Nosotros tenemos que abrazarlo. Si tenemos que ir, en todo caso, si hay una competencia, tiene que ser basada en propuestas, no basada en ofensas. Me parece a mí, y tratando de preservar a los compañeros, porque después nos necesitamos todos juntos, si no, no es para pelear, no es para competir. En esta competencia no puede estar la agresión, ni puede estar la descalificación, ni la humillación de los compañeros. Y sentimos traicionados por aquellos compañeros que puedan considerar que para esta etapa se requiere otra cosa. ¿Kicillof es Poncio Pilatos? Mira, yo creo que lo que está pasando en este momento dentro de nuestro espacio político es la verdad que algo que nos llama poderosamente la atención, ¿no? Es muy raro para nosotros que un dirigente como Axel, porque está en el lugar que está después de todo el apoyo que le dimos, después de lo que significó Cristina Kirchner en su carrera política, en la gobernación, en el Ministerio de Economía, no se haya pronunciado por la candidatura o la... Sí, la candidatura a Presidenta del Partido Justicialista de Cristina Kirchner, ¿no? La verdad que nos llama mucho la atención y eso tiene que ver con actitudes, bueno, que recuerdan a situaciones o a hechos pasados como el de Poncio Pilatos, ¿no? O sea, es Poncio Pilatos para vos. No sé si le he detenido esa conducta. Bueno, Ro, para cerrar, vamos encaminados hasta acá a una interna y por otro lado las dificultades, ¿no? De enfrentar una interna en caso de que esto no se acomode, teniendo en cuenta lo que es la estructura, el presupuesto, la logística, y ya desde el gobierno te dicen 6.000 urnas, no tenemos, tenemos 3.200. Es así, Lauti, o sea, porque la verdad que hasta acá nadie pensaba, hasta hace 10 días que Cristina Kirchner se lanzó como candidata a Presidenta del PJ, nadie creía en el armado, en la estructura del PJ, que tiene que estar al cargo de las elecciones, que se iba a ir a una competencia interna, porque lo decíamos anteriormente, nadie quería saber nada con el PJ. Bueno, se llega hasta acá, las elecciones son el 17 de noviembre y la verdad que, ¿quién va a querer poner plata para esta interna y quién tiene la logística para esta interna? Es muy difícil de entender ahora lo que está diciendo Cristina Kirchner a su propio dirigente es, la tenemos que hacer como sea, pero la tenemos que hacer, porque en un momento se habla de la posibilidad de posponer esa elección del 17 de noviembre, pero cuando uno también piensa en posponerla, ¿para cuándo? Quizás es posponerla para tratar de arreglar una lista de unidad, porque se presentan las candidaturas, pero alguno puede bajarse en el futuro, pero también si se posponen de verdad, uno piensa, ¿para cuándo se van a posponer? ¿Para el año que viene que también es electoral y la ciudadanía tiene que ir a las urnas varias veces? Un montón. Ro, muchas gracias, te iba a desear un buen sábado, que sea lleno de información, porque de acá hasta las 12 vas a estar trabajando a full, así que muchas gracias por formar parte de un ratito de Fora Agenda. A ustedes chicos, les mando un beso a los dos. Muchas gracias.